Por fin, aquí están. Los encontré en mi neceser epistémico. Un conjunto de conferencias, entrevistas, charlas de epistemólogos y epistemólogas de todas las épocas. Ah, estos paspeles, creí haberlos perdido, pero aquí están. Creo que es momento de desempolvarlos. Es hora de que el resto del mundo oiga las propias palabras de los grandes pensadores, lo que tienen para decir sobre la filosofía de la ciencia. Permítanme servirme un trago. Acomodadme un poco. Y escuchen lo que tienen para decir. Salud, desde San Juan, Argentina, desde el living de mi casa. Les habla Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio. Con dos gatos en tránsito y la cerveza transitando la primavera, les traemos otro especial del neceser epistemológico, con entrevistas a pensadores y pensadoras de la ciencia o de la filosofía de la ciencia. En este encuentro vamos a traer la entrevista que le hicieron a Helen Longuino para el evento Hacer Más Responsable de las Decisiones sobre la Ciencia del 2001. Helen Longuino nos trae toda una entrevista y una discusión, en este caso, sobre el contexto y las críticas contextuales que se le puede hacer al empirismo, a la diversidad y a la inclusión. Este episodio lo vamos a dividir en dos partes, así que arranquemos desde ya. Entrevistadora. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Blasta Sikimic y seré la anfitriona de esta sesión. Es un gran placer dar la bienvenida a la profesora Helen Longuino y poder contarles algo sobre esta organización del evento. Cuando me preguntaba quién sería el orador ideal sobre el tema de la responsabilidad de la ciencia, mis primeras asociaciones, como pueden ver, fueron mujeres filósofas. Y teniendo en cuenta que la filosofía era tradicionalmente una disciplina dominada por los hombres, me sentí muy feliz con la esperanza de que esto podría estar cambiando y quizás mejor podríamos hablar sobre el feminismo y la filosofía de la ciencia y quién mejor que eso que la profesora Longuino. La mayoría de nosotras leímos sobre su trabajo sobre filosofía feminista, pluralismo científico y valores en la ciencia. Helen Longuino es profesora en la Universidad de Stanford. Publicó libros gratis de ciencia. La ciencia como conocimiento social, valores y objetividad en la investigación científica en 1990 o el destino del conocimiento del 2002 y un libro un poco más reciente del 2013 que estudia el comportamiento humano, cómo los científicos investigan. Ella participa activamente en la comunidad científica como editora de revistas y ha ocupado muchos cargos en varias asociaciones filosóficas. Por ejemplo, fue presidente en la Asociación Filosófica de Ciencia de Estados Unidos. Además, en este momento es miembro electo de la Academia Estadounidense de Artes y de Ciencias. Hoy, la profesora Longuino hablará sobre la importancia de la inclusión de los grupos marginados en la ciencia y estamos muy contentos de tenerlos aquí. Longuino, muchas gracias al Centro Weissacker de la Universidad de Tübingen por su apertura. Les deseo éxito continuo y una vez que todos podamos estar en el mismo lugar, que tengan muchas conferencias animadas e interactivas con ustedes y con el resto de la comunidad global que está interesada en la ciencia responsable. Así que esto es maravilloso. Me siento muy honrada de haber sido invitada a participar en su evento inaugural, así que gracias. Quiero compartir mi pantalla. Probablemente voy a decir cosas que la mayoría de ustedes han leído en mis trabajos. No se sorprenderán porque solo estoy tratando de alinearlo con los temas de la responsabilidad y luego espero discutir estos temas con todos ustedes. Creo que hay algo interesante. Una congruencia entre lo que Nancy Hartzok decía antes y lo que estoy diciendo ahora. Viniendo de perspectivas ligeramente diferentes, diferentes ángulos y tal vez estoy más interesada en la acreditación de cómo tenemos las cosas por el estante, cómo conseguimos el diploma, en lugar de lo que hacemos con eso una vez que estamos con el diploma y queremos usarlo. Así que aquí hay una combinación, pienso en nuestras diferentes preocupaciones. Voy a empezar sobre esta idea, el empirismo contextual crítico. Una idea que desarrollé para hablar inicialmente sobre la objetividad, pero realmente pretendo que sea una idea que se aplica al conocimiento científico y luego filosóficamente, quizás de una forma más ambiciosa, al conocimiento en general. Pero notemos que hablar de esto supone dos concepciones sobre la social conocimiento científico que creo que es una idea relativamente superficial. Cuando Nancy estaba investigando, una de las cosas de las que nos habló fue de los sistemas y de la discusión. Surge la idea de que la ciencia es hecha por comunidades o por equipos y así sucesivamente. Entonces la ciencia sería algo social. ¿Pero de qué modo es social? Creo que hay al menos dos concepciones diferentes de esta socialidad y creo que es una idea relativamente superficial y la otra idea es una idea más profunda o más constitutiva. La idea más superficial sostiene que la ciencia es una actividad de búsqueda de conocimiento que tiene lugar en un mundo social. Y para esta idea de sociabilidad, la pregunta es ¿cómo afecta al contexto social de la investigación científica al resultado de la negación? Si estamos trabajando dentro de la forma más superficial de la sociabilidad tendremos a dar explicaciones de la observación y de la medición explicaciones del razonamiento científico que se abstraen de quién se dedica a la observación o de quién se dedica al razonamiento. Y luego nos interesaríamos en lo que sucede con la observación y con la mediación cuando ocurre en un contexto social. El punto de vista predeterminado es, por supuesto, que esta observación y que este razonamiento constituyen actividades cognitivas del individuo. Entonces, la observación se entiende como el ejercicio de las capacidades perceptivas del individuo mientras que el razonamiento se entiende como los patrones de pensamiento en lo que a menudo pensamos. Se asume esto porque somos filósofos que piensan según el modelo clásico, categórico y proposicional lógica evaluada con aspecto a su modelo de validez, por supuesto. Sabemos que hay diferentes lógicas, lógica inductiva, inductiva, etc. Pero así es como se piensa, que piensan los tipos de individuos en contextos sociales haciendo cosas, razonando y observando. Entonces, desde esta perspectiva de la sociabilidad superficial podríamos querer saber cómo se coordinan los esfuerzos de los agentes cognitivos individuales para dar como resultado al conocimiento de los fenómenos que abordan las ciencias. En epistemología encontraríamos que hay muchas discusiones sobre el testimonio y el desacuerdo mientras que en la ciencia encontramos discusiones sobre la división del trabajo cognitivo, la distribución diferencial de la autoridad y la diferencia apropiada ante la autoridad. Hay también preocupaciones sobre motivaciones y también hay sesgos no epistémicos. Ahora, uno de estos problemas, y esta es una de las cosas que suceden ocasionalmente en estas guerras científicas, es que ya en la década de 1980 muchos sociólogos observaban cómo funcionan realmente las ciencias porque fueron a los laboratorios y observaron cómo suceden las cosas cuando uno sitúa la observación y el razonamiento en un contexto real, porque ahí es donde realmente van estas prácticas. Y simplemente no parecen ser prácticas del tipo de que los filósofos atribuían con una importancia justificatoria. La observación y el razonamiento tienen lugar, pero podríamos decir como en el vacío, y no exhiben el tipo de pureza de contenido y enfoque que tenemos o que tendemos a atribuirles cuando estamos, por ejemplo, dando alguna idea de razonamiento u observación a los estudiantes en una clase de filosofía y la ciencia. Por ejemplo, cuando sucede, los científicos seleccionan experimentos particulares, seleccionan instrumentos particulares, seleccionan conjuntos particulares de especímenes, seleccionan tecnologías de medición particulares, interpretan observaciones y experimentos, apoyan o critican, aglomeran conjeturas o hipótesis, obtienen consecuencias, extienden los modelos a nuevos dominios o aplican nuevas estrategias en sus dominios. Por ejemplo, Nancy Hartzok habló de la exportación de ensayos controlados aleatorios de un contexto en el que han mostrado ciertos resultados pertinentes a un contexto no sobre el que puede diferir. Para que los científicos hagan eso, persuadan a otros, y el punto es, y esto es lo que los sociólogos nos dijeron para nuestro disgusto, para que existan múltiples razones para las elecciones y decisiones particulares que toman los científicos, aparece la cuestión de la viabilidad del potencial de la aplicación de los valores, de los valores estéticos, por ejemplo, que pueden satisfacer un modelo particular o el interés de otros colegas. Si otras personas no están interesadas, bueno, tal vez simplemente no les voy a molestar en seguir preguntando. Esas serían razones por las que uno podría tener que hacer las elecciones particulares que se hacen sobre diversos elementos. Simplemente esto nos demuestra que el modelo superficial de la sociabilidad tiene razones o apela a razones que realmente contaminan la ciencia y que socavan sus afirmaciones de conocimiento. Y por eso creo que hubo tal reacción contra los sociólogos cuando nos decían sobre cómo la ciencia parece funcionar en la realidad. Porque parecen estar diciéndonos que la razón por la que en la realidad la ciencia funciona tal como funciona, es porque está contaminada por intereses y por motivaciones no científicas. Ahora, hay otra forma de pensar la sociabilidad de la ciencia. Aquí la socialidad no es solo un hecho contingente sobre individuos que se encuentran entre otros individuos. Aquí, en un modelo un poco más profundo, constitutivo, los elementos centrales de las prácticas productivas del conocimiento y la ciencia, la observación y el razonamiento en sí mismo, no se toman como una práctica paradigmática del individuo, sino más bien como una práctica social. En segundo lugar, el éxito aplicado al conocimiento es el contenido que implica a todos como sociedad. Y como consecuencia, los intereses y motivos individuales para selecciones particulares importan menos cuando se los plantean como comunidad. Se incorporan las contribuciones de sus miembros y para esto ofrezco dos tipos de argumentos para que se pueda comprender a qué apunta esta idea más profunda de la sociabilidad de la ciencia. Un argumento está mirando hacia las prácticas cognitivas científicas en sí misma, simplemente volviendo a la observación y medición. Y el otro argumento es el problema lógico de la subdeterminación, por lo que se piensa en la observación de la ciencia, con qué trabajamos y con qué trabajan los científicos. No soy científica, pero los investigadores trabajan con datos. Los datos se comparten y rastrean en informes de observación que están ordenados y organizados. El orden se basa en un consenso sobre cómo ciertas cosas tienen centralidad sobre ciertas categorías. Por ejemplo, la velocidad de una reacción química en oposición al color de su producto, de los límites de los conceptos y las clases a las que lo accionamos los datos. O por ejemplo, qué cuenta como un ácido, qué cuenta como agua, cuáles van a ser los criterios para contar algunas sustancias una sobre otra. También hay un consenso aquí sobre los compromisos organizacionales y ontológicos de un modelo o de una teoría. Y así sucesivamente. Nuestra observación misma, entonces, tiene lugar usando herramientas que son en sí mismas resultados de acuerdos para trabajar de una manera particular. Acuerdos para prestar atención a ciertas cosas en lugar de otras. Para marcar límites de formas particulares. Así sucesivamente. La observación, lo que quiero decir, es un encuentro sensorial organizado que registra lo que se percibe en relación con categorías, con conceptos y con clases que se construyen y mantienen socialmente. Es a través de nuestra persistencia en usarlos en la forma en que los usamos que se mantienen en este orden. La organización, entonces, es un proceso social. En particular, en aquellas interacciones comunicativas en las que se desarrolla un lenguaje compartido. Ustedes saben que creo que en nuestro lenguaje ordinario esto se ha vuelto como materiales nuevos y novedosos que pueden ser observados en las interacciones donde tomamos decisiones sobre qué se va a contar, cómo se va a contar, y por qué se va a contar. Entonces, ¿por qué las observaciones sí tienen estas características? Bueno, ya saben. No cualquier observación vale. Hacer observaciones en la ciencia que sean estables, hacer que una buena observación se dé como tal, supone que está enmarcada. Cuando nuestro equipo sensorial se enfoca en lo mismo en el mundo exterior, registrará algo más o menos igual, siempre que el contexto también sea más o menos igual. Las observaciones tienen que ser estables, tienen que ser transferibles, tienen que ser repetibles, tienen que ser transmisibles, tienen que ser intersubjetivamente accesibles, y tienen que ser intersubjetivamente invariantes. Así que, si veo algo, si registro algo, y si miras lo mismo y lo registras, es como si tuviéramos que averiguar qué está pasando aquí en este orden. Luego, queremos llegar a una forma de describir el fenómeno en la que ambos podemos estar de acuerdo para que tengamos una misma descripción que pueda desempeñar un papel en el discurso científico a la vez que podamos sacarlo del contexto en el que usted y yo estamos trabajando y lo exportemos a otro contexto. Estos son los requisitos sociales, y esta satisfacción se determina a través de múltiples formas de interacción. El estado de la actividad perceptiva del científico como observación depende, por lo tanto, de sus relaciones con los demás en particular, de su apertura a este desafío y de la corrección de sus informes. La supervivencia o modificación del informe en respuesta a este tipo de desafío permite la transformación de un estado de afirmabilidad sobre los hechos. También quiero agregar que el razonamiento es algo socialmente importante, no solamente la observación. El razonamiento es un proceso que traza líneas de apoyo probatorio entre los datos, entre la teoría y la hipótesis. Algunos razonamientos se centran solo en el razonamiento justificativo. El razonamiento justificativo establece la plausibilidad o la probabilidad de una hipótesis que ha sido pensada o articulada. Por eso yo distingo el razonamiento justificativo del razonamiento exploratorio. El razonamiento justificativo, que tomo como parte de una práctica de desafío o respuesta, que surge en el contexto en el que se cuestiona la adecuación o la verdad a lo que se afirma y se responde ante la impugnación de una afirmación. Se ofrecen razones para creerla o aceptarla. Estas razones pueden impugnarse sobre la base de la verdad como la relevancia que provoca un razonamiento adicional. Así, lo que quiero decir es que el razonamiento justificativo tiene su punto en un contexto social que realmente no tiene sentido involucrarse en todo razonamiento justificativo excepto si nos presenta un contexto de desafío y respuesta. Así que esta es una ruta hacia el problema de la indeterminación. Solo pensando en estos procesos cognitivos que tomamos como amables y fundamentales por la investigación científica, podemos pensar en el problema de lo indeterminado. El problema de lo indeterminado ha sido el tema de muchos. Muchos de los temas con el enlace filosófico que yo también comparto. Una versión de ese problema trata de las relaciones entre las teorías y la evidencia disponible para estas teorías, para una teoría o para más teorías. Mi versión del problema de la indeterminación es que, excepto en el caso entre las generalizaciones empíricas, no tenemos en realidad una conexión formal entre la hipótesis teórica y la hipótesis empírica. Los datos que tenemos como evidencia para las hipótesis son distintos a los datos que adquieren como un estatus de evidencia para otra hipótesis. En virtud de las suposiciones de fondo que establecen la relevancia de los datos para la plausibilidad o aceptabilidad de la hipótesis, una evidencia para una hipótesis jamás va a ser evidencia para otra hipótesis, a pesar de tener una cercanía. Esto fue, creo, maravillosamente expresado por Pierre Lujen a principios del siglo XX. La idea es que los datos se someten a una evaluación de hipótesis determinada y podemos pensar en muchos ejemplos. Por ejemplo, en física de las partículas, donde nuestros datos deberían ser patrones de pistas en cámaras de niebla. Ahora son secuencias descifladas en cinta de datos producidas por detectores sobre la base de las cuales hemos hecho afirmaciones sobre el comportamiento de las partículas elementales, muones, piones, etc., que están chocando y se están desintegrando en distintos patrones. Hacemos afirmaciones sobre la ubicación de una actividad específica del cerebro y la mente, por otro ejemplo. Hacemos afirmaciones sobre la estructura profunda de la Tierra en base a mediciones sísmicas tomadas en la superficie cercana, por lo que nuestros datos son sobre un dominio y tomamos esos datos como evidencia, afirmaciones que hacemos sobre otro dominio que en realidad no conocemos. El tener acceso a determinar la relevancia probatoria de los datos para una hipótesis y aceptarla sobre la base de dicha evidencia dependerá entonces de la confianza en los supuestos de fondos sustantivos y de fondos metodológicos y esto es función del consenso de la comunidad científica. Tienden a aprenderse como parte del aprendizaje de uno como científico y son en gran medida invisibles para suposiciones para los profesionales dentro de la comunidad. Son parte de una tradición que se requiere para aprender a hacer ciencia pero a pesar de que son invisibles sí se pueden articular se pueden extraer del propio proceso y por lo tanto en principio son públicos y comunicables están disponibles para el examen crítico están dados para ser revisados modificados reforzados o abandonados. Como los científicos fueron sometidos a ellos los resultados de las actividades de razonamiento y observación se procesan socialmente antes de incorporarse al cuerpo de ideas que se ratifican en la circulación y el uso. Se trata como si hubiesen sido procesados antes de ir al estante antes de tener el diploma. Para ser puesto algo en el estante debe haber sido procesado socialmente es decir antes de ser legitimado en un diploma. Así que esto es algo sobre suposiciones de fondo y bueno básicamente constituyen al contexto intelectual de indagación por qué circulan ciertas ideas de razonamiento y observación y en qué están enredadas. El contexto social puede ser sustantivo es decir puede ser el tipo de estructura composicional del dominio que estamos investigando o puede ser los tipos de procesos que nos interesan buscar sobre las causas únicas pensando si es que hay causas únicas para cualquier resultado buscamos interacciones y así sucesivamente y puede ser también el contexto social o metodológico de los puntos de vista epistemológicos generales hasta los puntos de vista sobre los tipos apropiados de datos de investigación particular y por lo tanto la pregunta debe ser cómo una comunidad puede estar segura de que sus supuestos que desempeñan son roles dignos de aceptación cómo puede una comunidad estar segura de que las interacciones que constituyen a su actividad cognitiva no son en realidad el resultado de la coerción de una autoridad poderosa o más probablemente de la coerción de la tradición que se acepta irreflexivamente porque así nos lo enseñaron y entonces finalmente cómo se puede generar conocimiento científico a partir de actividades cognitivas que pueden basarse en suposiciones incompatibles o inconmensurables así termina un encuentro con mi neceser epistémico ya traeré otra entrevista otra conferencia otra clase abierta de mi civilino archivo por lo pronto te recuerdo que si quieres puedes pasar por mi bar en twitter donde te encontrarás con micro reflexiones sobre filosofías de la ciencia mientras tomamos unas cañitas o puedes ir a mi otro bar en instagram donde te convidaré sin falta una pinta epistémica de los modelos más clásicos de la epistémología y si lo tuyo es descansar tengo mesones por todo el barrio en facebook google podcast ibox spotify apple podcast y youtube en donde tendrás algún maní filosófico unas papas críticas y unas scottish epistemológicas para chuparse los dedos que van por la casa salud y buenas ciencias i No, 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 no No, 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 no